qué tal amigos como están les saluda la guía dios a un nuevo vídeo el día de hoy les traigo un unboxing les vamos a hacer el unboxing de este microfonito que está en pantalla es el micrófono de red lemon la verdad es que este producto si merece un unboxing por lo económico que es y por todo lo que incluye en el paquete es una maravilla la verdad para los que vamos empezando en esto realmente si es una ayuda bastante fuerte para nosotros para para los que no tienen presupuesto para pues adquirir un micrófono de mayor calidad este puede ser una opción así que bueno les comento es una cosita bien bonita es esta también en pantalla así es lo que están viendo en pantalla y te incluye estas cosas que incluye obviamente el micrófono el cable de conexión obviamente para conectar el micrófono el cable usb para entrada y salida de audio que la verdad como dicen varios youtubers eso está genial está súper súper bueno la verdad que a mí me sirve muchísimo como ya esté decir comentando más adelante porque por mi adema antes yo tenía que monitorear el audio por ejemplo de mis extremistas a través de mi celular porque no tenía otra cosa ahora ya por lo menos lo puedo hacer a través de mi adema y esto para mí si es es algo bastante bueno también tenemos bueno la araña tenemos este el filtro antipop la espuma en fin que les puedo decir el brazo también no tienen que comprarlo por aparte todo viene en el pack y tiene un costo de 899 pesos ese es el precio normal pero si ustedes están como que pasando algún descuento pues lo pueden incluso conseguir más barato yo agarre un descuento de 15% por el día del padre y en lugar de pagar 899 pesos pague 765 si no estoy mal entonces la verdad si se los recomiendo muchísimo porque pues que les puedo decir para mí caído del cielo porque yo si necesitaba un micrófono de este tipo y más que nada para darle como que algo más profesional a mi a mi trabajo y aparte también para lo que les digo para poder monitorear mejor el audio entonces amigos sin más triángulos vamos al box y ya después vamos a proceder a ver un poquito de instalación y los filtros ah 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 Gracias por ver el video. 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 Como ven es bastante pequeñito, bien como lo tengo agarrado, así de esta forma. Yo pienso que una persona con una mano más grande que la mía, porque yo tengo las manos chiquitas, le debe quedar inclusive la palma de la mano, como ven. Está bueno, está chiquito, está alivianito. Tenemos aquí la espuma, vamos a ponerla de una vez, así. Tenemos el filtro antipop, que sería así en nuestro bracito. Tenemos aquí también la araña, la arañita, la arañita para el micro. Ahí, ahorita lo vamos a ensamblar. Tenemos también lo que es el adaptador para el brazo y el escritorio. Nuestro escritorio, este. Y tenemos aquí también lo que es el adaptador USB para la computadora, para entrada y salida de audio. Perdón, perdón, entrada y salida de audio. Ok, esto también para conectar el micrófono. Va de esta forma, vamos a conectarlo de una vez. Aquí vamos a tener cuidado con los pinis. Ahí está, perfecto. Ok, y de este lado, no ten ruides cable, no ten ruides cable. Aquí tendríamos la entrada de audio. Voy a decirlo esta. Ok, perfecto. Quedaría así y esto ya lo conectamos. Aquí conecto mi adema y esto lo conecto a la computadora, como me hice para los youtubers. Esto la verdad es que es un plus porque yo siempre monitoreaba el audio a través de mi celular y con esto ya tengo el problema resuelto. Así que bueno, vamos a empezar un poquito lo que es el ensamblaje. Ok, vamos a adaptar primero la araña, esta. Vamos a sacar esto. Vamos a sacar esto de aquí. Vamos a sacar esto, ok, queda así de esta forma. Y aquí vamos a adaptar lo que es la araña. Ok, perfecto. La vamos dando vueltas despacito para no maltratarla. Despacito, despacito. Ay, cable de mía de mastorba, ya ves lo que les digo. Esto es un plus. Perfecto. A pesar de que ya debería de estar fijo, esto sigue dando vueltas, pero no le voy a seguir dando vueltas porque tengo miedo que se me barra y la verdad es mejor no arriesgarnos. Esto tendría así. Vamos a poner ahorita lo que es el del escritorio. A ver, ¿qué tal vez caja? Ok, perfecto. Este. A ver. Vamos a quitarle esto por lo pronto. Este tornillito. Perfecto. Lo ponemos así, bien, para abajito. Que dijeron, ahorita Laura se va a pegar en la cara con el brazo, ¿verdad? Se va a pegar en la cara. Vamos a ver, vamos a ponerlo bien centrado. A ver, quedó ahí. Sí, ahí lo ponemos así de esta forma. Ahí no entra. Está costado un poquito de trabajo. A ver, creo que ya entró perfecto. Ahí está. Ya está fijo, sí. Ya está fijo. Y acá tenemos este como tipo tornillo para ajustarlo a lo que es el escritorio. Y aquí ponemos el micrófono, ¿de acuerdo? Y el filtro antipop, pues ahora sí que donde ustedes les acomode mejor en el brazo, ¿no? O sea, yo el filtro antipop lo voy a poner al final porque así es como que no me alcanzan las manos. Pero bueno, este. ¡Ay, me pegué en la cabeza! Bueno. Eso lo voy a dejar en el video para que se rían. Así que esto va a girar que va así y ya lo acomodamos. Bueno, voy a ponerlo primero en el escritorio. Y ya que estoy en el escritorio ya le ponemos el filtro antipop, ¿me parece? Entonces enseguida regreso. Bueno, ya estoy de regreso, amigos. Ya tengo mi micrófonito conectado. Espero haber hecho todo bien. Yo creo que sí dice todo bien. Ya está conectado. Y bueno, les quería comentar que cuando lo conecté, tuve que ponerle muchos filtros a esto. Porque para empezar, pues sí se escuchaba con algo de ruido. Mira, voy a quitarme la diadema tantito para que vean que no hay trampa. Ya no, otra vez de esto. ¡Ay, ya está! Me siento hasta liberada. Ya no tengo ese calor en las orejas. De todas maneras, cuando haga streaming lo voy a tener que poner. Así que... Ni hablar. Ni hablar. Pero bueno. Mira, pues cuando haga vídeos de YouTube, por lo menos, pues sí me lo voy a quitar. Así me van a ver si no es de gato. Pero bueno, el tema es el siguiente. Yo cuando conecté y instalé el micrófono, la verdad es que sí me salí primero con volumen muy bajo. Y aparte con ruido, con muchísimo ruido. Creo que esto del tema del ruido es algo ya genérico de todos los micrófonos. Porque esa diadema que tengo es una Razer y también tenía ruido. Este es un micrófono de low cost y también tenía ruido cuando yo lo conecté. Así que es como que eso de alguna manera hay que arreglarlo. A lo mejor hay micrófonos que no tienen un sonido. Sí tenía, entonces tuve que hacer un par de cosas por ahí. Tuve que meterme en la configuración de sonido de Windows, subirle también al volumen. Porque de verdad se echaba bajísima la cosa. Entonces ahorita lo que voy a hacer es mostrarles los filtros que yo utilicé para este micrófono. El Red Lemon. Y ustedes ya pueden más o menos tener una base, una guía de más o menos por donde rumbea para configurar si es que deciden comprarse este. Pero bueno, vamos a cambiar de escena. Permítanme un momento. Vamos a las configuraciones. Como ven, el tema del sonido, de la eliminación de ruido. Yo sé que muchas personas recomiendan no ponerle esto y arreglar el sonido de otra forma para que no se escuche mal. El tema es que en mi caso pues yo sí tuve que hacerlo porque sí se escuchaba muy ruidoso. Y por más que le metí un compresor y que este y que el otro, la verdad es que pues sí se escuchaba mal y tuve que hacerlo. Entonces pues ni hablar. En base a esto me gustaría comentarles que sí tiene que ver, a lo que yo he visto, sí tiene que ver en qué orden ustedes pongan las cosas. O sea, básicamente la eliminación de ruido yo lo puse después. O sea, puse primero el compresor y luego la eliminación de ruido y lo que me pasó fue que no eliminó nada y al contrario deformó mi voz bien horrible. Entonces yo lo puse al inicio, las dos eliminación de ruido y como ven pues mi voz se escucha bien, ¿no? Entonces ya. Después descargué unos plugins que son como tipo compresores también para arreglar un poquito el tema de mi voz. Este, voy a dejar en la descripción del video todos los links para que ustedes se lo puedan descargar. Bueno, miren, en el primero lo que yo hice fue agregar acá esta extensión y después me pide esta opción. En reales, oh, está dado, ¿no? ¿Se saben que soy medio corta de lista? Bueno, creo que, creo que sí se entiende, ¿no? Soy medio corta de lista. Bien. Aquí en esta parte les cuento. Yo, para hacer esto, la verdad es que sí vi un videotutorial porque ya no sé mucho de emisión de audio. Entonces, pues sí me tuve que guiar, me tuve que apoyar con un video así. Entonces, es muy diferente a lo que yo vi, es muy diferente la voz de una mujer que la voz de un hombre. Entonces, yo como ven, yo tengo la voz un poco grave, por lo que yo le tuve que subir aquí la frecuencia un poco para que se arregle un poco el tema ese de mi voz. Para hombres, yo vi que ponían como en 80 la frecuencia, más o menos, y que a esto no le movían nada, y lo ponían en hiper. Y esta parte, este ítem, el primer ítem, lo dejaban así. Ya después, en el ítem 2, yo le dije en ban. La verdad es que es conforme a mi voz, es lo que más me convino a mí. Aquí le puse como entre 400, 420, así. Aquí, 4.4 en ganancia. Y en bandwitch, en 0.7. Más de eso no. Ya después, el ítem 3 lo dejé así, no le moví nada. Y aquí en 4, ustedes pueden utilizar high self, o pueden utilizar lo que es band. En mi caso, yo usé esta configuración, les repito, por el tipo de voz que tengo yo. Y aún así, de todas maneras, siento como que se escucha bien chafa, pero bueno, así es esto. En fin, le puse high self. Y luego le subí como a 8000. Aquí en ganancia le puse 2.2. Y en bandwitch le dejé... Bandwitch, sí. Creo que lo estoy diciendo bien, ¿no? Siendo una disculpa. Le puse en 1.28. Más no. Y de esta forma es como que medio arreglé yo mi voz. Ya después le tuve que poner más ganancia todavía al micrófono, porque de verdad se escuchaba bajísimo. Yo le subí por todos lados y de verdad que la única solución que yo encontré para que se escuche decente, es ponerle más ganancia de esta forma y se la puse en 22. Y se dice que es altísimo y apenas así. Pero bueno. Ya después, aquí donde dice compresor, es otro plugin de este, extensión BST2. Y seleccioné esto. Reacompa. Y esta extensión, básicamente, yo particularmente la instalé, porque por ejemplo, cuando hago streaming, yo soy un poco gritona. Por ejemplo, cuando me matan y eso, la verdad es que soy como que muy gritona. Y no es que la gente me haya reclamado, pero sí siento que los estoy molestando. Y bueno, no hay que ser así. La gente pues ahí está platicando y yo de pronto me matan y les saco un grito. Y pues yo. Pero bueno, en fin. El tema acá es el siguiente. Es el siguiente. Yo le, este, lo que hice fue darle como, como un tope para mi voz. Para que si grito, pues no dejar sorda a la gente. Realmente, que realmente es lo que a veces yo siento que pasa. La gente está con sus audífonos y de pronto la laurita. Y los mando a volar, así como tipo Tommy Daly de los Simpsons, ¿no? Entonces, bueno. En fin, aquí lo que le moví es un poquito, aquí le puse 2.6. Aquí le bajé. Esto cuando venga por default va a venir como por acá arriba. Entonces, yo le puse un tope para que mi voz no suba más, el audio no suba más. Logon ratio lo dije en 4.5. Creo que ya le puedo bajar hasta más para que no se escuche tan fuerte. Pero bueno, este, en fin. Es más que nada para, como un testeo de voz, ¿no? Para que vean qué niveles alcanza la voz y está bueno, ¿no? Entonces, en mi caso, pues son todos los filtros que yo utilicé. Hay personas que usan más, usan menos. Depende del micrófono. Para este micrófono, reclemo. La verdad es que yo incluso siento que tuve que meter más, más filtros que con la diadema Reyes. Pero bueno, el caso es que yo quería un micrófono de este tipo para que mis videos y mi streaming y todo lo que haga yo en internet se vea como que más profesional. Y no estar siempre con las benditas orejas de gato, ¿no? Ese era el punto. Pero bueno, este, ya estamos de regreso, amigos. Y bueno, este sería mi aporte. Voy a dejar todos los links de descarga y toda la información aquí abajo para que lo revisen. Y si, bueno, quieren que haga algún video en particular, que saben que a mí me gustan mucho los videojuegos, entonces pueden pediéndolo. Por lo pronto, el próximo video que se viene es de un top 7. Yo creo que va a ser de consolas retro que de verdad incluyeron mucho en mi vida, en lo que es mi carrera como videojugadora. Voy a hacerles un top. Me lo han pedido. La verdad, varias personas me han pedido que hable de juegos retro. Bueno, les voy a hacer un top. Ay, perdón. Voy a hacerles un top y les voy a hablar de las consolas que yo recuerdo que, pues sí, me han como influido en cierta manera para definir mis gustos y todo eso. Va a estar bueno. Y este, creo que eso sería todo. Creo que sería todo por el momento. Espero que les haya gustado este video. Recuerden suscribirse a mi canal. Estoy ahorita aperturando un segundo canal, más que nada para tener como respaldo lo que son mis tutoriales y mis unboxings y todo eso. Para que si ustedes solamente, digamos, buscan mi contenido. Por eso, tienen un canal únicamente para este tipo de contenido y ya se pueden pasar ahí. Y este, pues, de puro gaming. Ahí ustedes les dejo como que esa facilidad. Pero bueno, eso sería todo de mi parte. Suscríbanse, dejen que podré arriba si les gustó. Yo soy Laú y los vemos en el próximo video. Hasta luego.